...madrugada ...y cada diciembre tocaba quedarme esperando un regalo Tristes sabidades jugando por tierra por todo a mi celebrado La tropita vieja o nada, bolleguita, balón desgajado Mi padre sonriendo pero no noté que había estado llorando Tristes sabidades pasamos de niños hoy la recordamos La tropita vieja o nada, bolleguita, balón desgajado El alabar, el alabar, el alabar, el alabar, decían mis hermanos ¿Te oyes bien? Oh, qué bello, comadre ¿Te oyes bien? Oh, qué bello, te lo miyo ¿Sabes que es lo que me gusta? ¿Qué? De que no cascabelea Pues no, güey, que oye clarito todo Bajo y voz Imagínate ¿Te gustó o no? ¿Eh? ¿Te gustó o no? Ya cuando traes tu troca, güey, la de pasear, la de atajo, güey La de atajo, güey ¡Usta madre! ¡Suelta la familia! Diciembre es diciembre Ahora imagínate la música de pinche hip hop